Música Y volviendo al punto y al inicio, ¿verdad? Cuando decías, ahí es donde entramos en la cuestión amorosa Bueno, vamos a entrar en la cuestión amorosa Claro, pero ¿por qué? O sea, primero Tres horas, el programa es de tres horas No, 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 claro, claro Pero, de alguna manera un poco más resumida Primero, ¿cómo te conocen? ¿Cómo se conocen? Porque está bien Bueno, modelo claro que te conocía Ya todo el Paraguay No sé, ¿quién no hay? No, acá no hay Alzheimer, ¿eh? Pero bueno Es que no sé, en serio No Ah, cierto, pues ahí no antes Pero primero vamos al principal ¿Qué principal? Es que, ¿qué principal? No hay ningún principal No, tu polémica principal Sí, tiene un hombre ya venido Y ese era Cecilio Domínguez En su momento Tu polémica principal Pero es que sí, ¿entendés? La polémica es que en su momento es... Ay, sí, bueno Y podemos ponerle polémica principal Por eso te digo Porque de verdad fue algo que marcó Yo creo luego en el país Porque te juro Sí No, es que no digan ahí Ah, en la verdad No Te juro que hasta hoy en día En el cistón Y en donde decimos Claro O si algo de cerro Y así Te juro que me preguntan por él Y es más Cuando yo estaba Anteriormente de novia Ya hay tipo Imagínate ¿Qué te ha pasado Hace cuántos años? 2016 17, 18, 19, 20 Sí, esas son ya Son seis años Y a favor de que sigan con la cura Y tipo Yo ya tuve una relación A través de cuatro años Y los perros así Como que igual seguían Andrés y era así Hija, o sea Marcó entonces O sea, se quedó No sé, se instaló No sé ¿Cuánto tiempo se mató en la cura? ¿Con quién? Con Cecilio Y... Casi un año Encima no fue mucho Casi un año no me mató Con él Pero fue un año Podríamos decir Intenso Claro Eso es lo que En realidad Hace la diferencia Porque más que nada Por las fotos Por todo el quilombo Que se armó Y aparte Claro Pero aparte No por el amor Sino que por el quilombo Que se armó Claro Aparte también Es que los dos Eran diferentes Digo De Cerro Porteño En qué sentido En que vos En su momento Claro que fuiste Catalogada Como la madrina Cerro Porteño Y él Bueno Y yo lo deserro Entonces Como que Claro Te se generó Y sí Hablando de eso Seguí Seguí No me iban a decir Si sigo O sea No es la madrina Porque Nunca jamás Me autodenominé La madrina O sea De hecho No con la gente No con la gente Verdad Pero No sé O sea Yo soy una hincha más Una fanática más De mi querido Que el quilombo Por ejemplo Estamos malísimos Sí Todos los días Mandando a la mierda Por ejemplo Pero Sí Antes realmente Venía muchísimo A la cancha Y después pasaron cosas Y ya no me dijeron Bueno Está bien Pero Volviendo al punto Cómo arranca tu relación Con Cecilio Un año Y de verdad Fue intenso Y arrancó ¿Qué tal? Se ha enojado Claro Pero ¿Y cómo se cara? ¿Cómo uno le encara al otro? ¿Cómo? ¿A mi casa? ¿Cómo vamos a tener el primero? O sea Porque de hecho que yo siempre Todas mis relaciones Empiezo primero así Como que Una persona amistad Primero Sí O sea Quiero saber qué onda Un testeo primero Sí En algún sentido En algún sentido Me gusta Algo así Tipo Vamos primero Una prueba grande Me gusta también Que se involucre O sea Que tipo Más que nada Que se va a visitar En mi casa Entonces Se cuenta bien Más serio Entendés O sea Que Si es chulo y famoso No le vas a llevar A tu casa Claro Entonces Para que le vea Para que mi mamá O mi mamá Le vea también Porque mi mamá Si uno me dice No Veanme No Y con su sitio ¿Qué dijo? Y legalmente En ese momento No me dijo nada Tipo Fue así Ah Qué bien Y ya está No Fue así Qué onda Pero tipo No sabía ni quién era Legalmente Mi mamá Fue así Ay Un poco Y en el momento Que le veo Los señores Súper bien Porque En ese entonces Él O sea Él es muy conchero Muy dado Y mi mamá Lo mismo Como era Encima te jugaba Olimpita Sí Sí Me jugaba Olimpita Fanático Pero Fanático Un saludo Pero siento Que Ahora ya se puede sentar Después Después Paz Paz Acá Acá Yo creo que Hay mucha tensión Qué hacemos El famoso Qué somos Ah Le llegaste a decir Eso Sí Y ahí fue donde Porque yo le había O sea Yo le había Donde Yo Todo Que Exacto Pero acá No Exacto Ok Tipo Chill ¿Por qué? Porque realmente Yo no estaba En esa época Más Hasta ahora No estoy En una época Donde a mí no me gusta Joder por joder No Es como que ya tengo Así bien organizado Lo que quiero Lo que Entendéis Entonces Bueno Lo mismo Le dije Eso Y bueno Y me pidió Y andábamos Habló con mi papá ¿Cómo te pidió? Y Normal Textualmente O literalmente Aquí me voy a acordar Más Hace 6 años Luego me pidió Luego me acuerdo Luego mi papá Porque si yo sí Tiene que hablar Mi papá Es como si Viste así Tipo a la antigua Bueno Tiene que pedirle Tu mano Y todo Y todo Es más ¿Pensé en esa familia? Sí No No Ver la mano Pero sí Es como Sablar Mi papá Era mucho Mi papá Es de que Requiere O sea Conocerle Saber La persona Que es famoso Sus intenciones Sí Exacto Su intención Entrarle a su hija En el sentido Que vas a salir Con ella La vas a llevar Y luego Y bueno Todo bien Mi papá Sí Todo bien Bueno Estuvimos Mi papá Se dio En el quilombo Digo bien Por lo de Su novia En ese entonces O ex O no sé Si siguen Pero en ese entonces Cuando No No estábamos Claro Y empezó El quilombo Pero Tomamos Porque Real Cada vez Que me acuerdo Es el quilombo De verdad Eso fue así Muy fuerte Para mí Porque Realmente A mí Como que Me bajó Me hundió Prácticamente Porque Yo no podía salir A hablar Porque yo le tenía Mucho respeto A Don Ingen En ese entonces Y tampoco quería El armar más quilombo Más guardo O sea Era como que Que diga lo que quiera Yo sé lo que está pasando Yo sé lo que estoy haciendo Y punto Hasta que Hasta que Me dio Cana de Pallaza Y O sea En realidad Siempre En realidad Siempre Funté De 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 no salir A armar Más guardo Pero indirectamente Digo O sea No en el sentido De armar Más guardo Sino que En responder Digo Claro Porque era ¿Qué le voy a responder? O sea ¿Qué es lo que le voy a responder? Y si le respondo Bueno Me ha salido O sea Como dices anteriormente Eso es lo que yo no quería Porque yo sabía Que era ¿Qué hubo un lugar? Y ellos Abarrar Eso Y Es más No sabía Ni los medios Podía ponerle cola Pata Y todo A lo que yo decía Entonces era mejor No decía Absolutamente nada En ese momento Fue En todo Todos los programas Claro Dios mío Una compañera Que por cierto Compañera de Dios Porque esto También era nuestro Mimo Medio amigo Ok En ese momento Así Me mató Muy guiada Y así Quinto Verdad Y después de cuando Ah ok Entonces Obviamente seguro En ese momento O sea Ahora capaz Le han entendido Que capaz Porque estaban en un programa De chisme Y demás cosas Tenían que decir cosas Pero Realmente No Se pasaban Se pasaban Muy Muy de mambo Realmente Porque Capaz Porque solamente La otra hablaba Y entonces Era agarrarle Agarrarle Esto En realidad De alguna manera Tocarte la oreja Para que vos reacciones Ay capaz Exacto Pero yo era así Nada Y mi mamá Y mi papá Era de silencio No pasa nada Y después de eso El canal payanza Verdad Porque Bueno Nos dieron las cosas Con él Con el público Todo el tema Todo el tema O yo traje una tifa Y a veces Un kilómetro Un trío amoroso Potente Un día De un novelisco Mi vida Literal Si yo No Libro No vela Tengo un poroto No sé ¿Cómo te explico? Un poroto En cuestión Obviamente Estamos hablando De drama Claro Acción No tiene casi nada De mi vida Más de drama Y ha morido Y vas a llevar conmigo Vas a ser feliz Y llorarse Y la verdad Bueno Después de eso Terminó Estuve Mucho tiempo Soltera Como tres años Sola Más o menos Y Y después Estuve con Después ¿Qué? ¿Qué? Pero me entero Y después Estuve con Mike Ok Sí Y con él Estuve Iban a ser cuatro años Este año Justamente Ok Y bueno ¿Y con Mike ¿Qué tal la relación? Bien Súper bien Nos llevamos bien Pero teníamos caminos diferentes Yo creo que Él Todavía no No ha dado ningún camino Que voy yo Entonces Decidimos mejor separarnos Y bien Buena onda O sea Igual nosotros Hablamos bien Buena onda Ah O sea Terminó la relación Pero tampoco es que Hay un quilombo por medio O que se odia Ni nada No Tranquilo Y lo que pasa es que Yo por ejemplo Ahora Verdad Decidí eso De que Quiero terminar la relación Maduramente O sea En el sentido Que obviamente De él y que A mí Creer llorar No Pero es como Que bueno Sabes que Si no saben las cosas Terminamos Bien Claro Por tu paz mental Exacto Por tu paz mental Y millones de cosas más Donde Claro Creo que nos ayudaron las cosas Y bueno Acá estamos Y estoy de vuelta Y nuevamente soltera Bueno A ver En ese sentido Tampoco es como que Igual Obviamente En comparación Digo No es que fue Polémica La relación De Mike Porque justamente Eso Siempre Es como que ya En ese momento Empezaste a mantener No sé Su perfil Majo No tanto Tampoco Porque claro Que te mostraba Normalmente Con él Pero Digo que No generó Tanta polémica En comparación A Cecilio Digo Yo creo que Es más por el tema De que Lo habrá conocido Digo En el mundo Sí También Capaz Eso De ese Que te voy a decir Capaz Eso Yo Mucho Realmente A que El que sea Mucho más polémico Lo domine Porque Bueno Era una persona Pública En donde Después Estuve con Mike Que no era público Pero de igual manera Yo siempre Traté De mantener Un poco Realmente Más Mi vida Pirada O sea Esperé Yo Para poder Seguir Con él A la luz Todavía Hacer ¿Cuánto tiempo Praté De que Bueno Arrancaron Ya oficialmente Siendo O chonguito O novio Y Oficialmente Un año Sí Tipo Era Tarde De buena Ah Ok Pero de igual manera Decía Estaba preparando Ya mi maquillaje Para Así Estaba Mi palera Qué pañal Importante De ir a vivir Juntos Bueno Y después Bueno Es como que Eso cuesta Imagínate Terminar una relación Bueno Cuesta Normalmente Claro Y cuesta Más Viviendo Juntos Con 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 Vivencia Digo Es muy Es muy difícil ¿Entendés? Tipo Vas a montaño Uno Dos Tres Meses Tipo A fondo Pero Tipo Si no te ayudan O si no No buscan Juntos Eso Es muy Difícil Entonces Uno dice Bueno O sea Es que Yo creo Que no estamos No nos estamos Lleando En el mismo Camino Es como que Vos Estás Acá Sí Para mí Que vos Estás Mirando Más El otro Lado Y Vamos Juntos Y si te dicen No O sea Que creo Que Me voy a Mejor Que Yo Entonces Siga Tirando Mi Carreta Hacia Y Tipo Hacia Donde Quieras Claro Y Después Bueno Chao Relaciones Sí Y Cómo Fue Ese Proceso Disputante De Porque Estaban En Un Lugar De De Salir De 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 Viviendo Juntos Digo ¿Verdad? Tipo O sea Que No Se Si Porque No Estoy Viviendo Sola Realmente Después De Eso Obviamente Me sentí Súper Mano Pero Me costó También Salgar Ahí Entonces Viste Estuve Esa Semana Ahí O sea Están Era Súper Doloroso Porque Era Buscar Lugar Estaban En El Lugar Entendés O sea Tipo Era Así Donde Estaba Buscando Lugar Y Donde Por Suerte Y Gracias A Dios Tengo Unos Amigos Que La Verdad Yo Si Les Puedo Decir Amigos Porque Están Conmigo Las Malas Porque Los Amigos No Han Solamente Las buenas Entonces Donde Ellos Se dieron Cuenta Que Yo No Estaba Pasando Un momento Me dijeron ¿Sabes qué? Nosotros Vamos a bancar En la mudanza Fueron Todos Mis Amigos A Ayudarme En Todo No Esté Praticamente Tanto En Fleta Sin Llevar Tres Vezes Tres Cuatro Vezes O sea Tipo Eran Mis Amigos Un vehículo Yo Verdad Mi Papá Todos O sea Todos Nos fuimos Así Enmanadas Tipo Un caravana Así De vehículo Exacto Y Eso Por un punto Dice Uno Que Uno De los Mejores Amigos O sea El Mi Mejores Amigo Que Realmente El Único Que Se llama André Aleano André Por ejemplo Él Como Mi hermano O sea Él Ya Vine Desde La infancia Siendo Mi O sea El Colegio Pero Ya Arranqué Trabajar En Desmodelaje Todo O sea Anos O sea Sabe Toda Tu Historia Exacto Él es Sí Esa 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 Él Por ejemplo Me dijo Yo me voy a Ver Contigo Entonces Ahora Estamos Viendo Juntos Que No Ahora Esa Mi Cora Mío Que Esa Mi Hermano Perdido Y Que Convivencia Todo Bien El famoso Así Como En La Relación Todo Bien No Describimos Los Cubiertos Bueno Otra Cosa Pero No Estoy Esperando Los Mesos Le André Que Traje Claro Porque Eso Eso A ver De alguna Manera Cuando Una Relación Amorosa Es Como Que Al Empezar Con Obisgo Nada Eso Que Yo Siempre Digo Cuando Estás En Una Relación Empezar Con Amor Nambrego Si Yo Creo Que Eso Cuanto Dura Dos Años Tres No Eso Dura Mucho Pero Cuando Un Año No Yo Creo Que Dos Año Viste Que Un Año Como Que Te Estás Como Ando Pues Así Y Si Pones Segundo Ya Así Y Y Después No El Primer Año Básicamente De Reconocer Como A la Otra Persona Cuáles Son Sus Mayas Cuáles Nunca Le terminás De Conocer A una Persona Yo Me di Cuenta En Eso Porque Pueden Cambiar Muchas Cosas Y Después Me Era Antes Ahora Entendés Pero Bueno Capaz Son Cosas Que No Sé Porque Una Persona Puede Cambiar O No Pero Son Cosas Que Se Dan Y O Cosas Cufer Ing betrayed Ahí Es D Gracias.